Quieres ir a Roma, ¿verdad? Pero, ¿sí conoces Roma o no lo conoces? Bueno, para ir allá necesitamos un mapa. Necesitamos tener ese mapa para poder llegar ahí. Entonces, tenemos que hacer el plan. ¿Y cuándo voy a llegar ahí? Entonces, si yo ya tengo la fecha. Por ejemplo, si quiero estar en junio del año pasado para ahí, tengo que ver, buscar los medios, ¿verdad? El cómo voy a ir, porque dice en el audio, ¿verdad? En ese audio que dio la información dice, pues tienes que pensar, planificar cómo vas a llegar a Roma. Porque si piensas irte en avión, pues vas a llegar más rápido. Si vas en autobús o en carro, pues vas a tardar un poco más. Pero si vas a irte en burro, tienes que salir ya. Cuando te alcances a llegar a la fecha que tú pusiste, ¿verdad? Gracias.